Con ustedes, Gaiteros de Monero Ese sonido sabroso de la guitarra de Armando Monero Con sabor vamos tocando y a nuestro pueblo alegrando Con este golpe pascuero Con cadencia interpretando y con orgullo elevado El folclor maracaibero Con sabor vamos tocando y a nuestro pueblo alegrando Con este golpe caiteo Con cadencia interpretando y con orgullo elevado El folclor maracaibero Ese sonido sabroso de la guitarra de Armando Monero Tomamos el simpacuero, exquisito y pegajoso Para el vino muy apachoso y delicioso El grande para caimeros, caiteros Excelentes barranderos Y a nuestro folclor le dieron nuestro amor Lo más grandioso De ese sonido sabroso de la guitarra de Armando Monero A molerear, a molerear Imitamos la pasión, la perfecta ejecución De ese insigne bambuquero Tomamos la melodía, su prestancia y energía Y donde serenatero Tomo Monero Nosotros emulamos el deseo La gran magia del punteo De ese insigne bambuquero Tomo Monero Tomamos la melodía, su prestancia y energía Y donde serenatero Ese sonido sabroso de la guitarra de Armando Monero Tomamos el simpacuero, exquisito y pegajoso Maravido, guapachoso y delicioso De grande maracaiberos, caiteros Y excelentes barranderos Y a nuestro folclor le dieron de su amor Lo más grandioso De ese sonido sabroso de la guitarra de Armando Monero ¡Ay, ay! ¡Ay, qué buena mamá, Teresa! Imitamos la pasión, la perfecta ejecución Y el talento en pedraero Como Monero El gusto del diaposo De la prima y del borgo De nuestro Armando Monero Como Monero Imitamos la pasión, la perfecta ejecución Y el talento en pedraero Como Monero El gusto del diaposo De la prima y el borgo De nuestro Armando Monero De ese sonido sabroso de la guitarra de Armando Monero Tomamos el simpacuero, exquisito y pegajoso Maravido, guapachoso y delicioso De grande maracaiberos, caiteros Y excelentes barranderos Que a nuestro folclor le dieron de su amor Lo más grandioso De ese sonido sabroso de la guitarra de Armando Monero Compré una casa de Sassar Y cuantos pasos Un solo baño Mamá Teresa Un solo baño que era de la bisabuela mía Un solo boom por microfonía Con Luis Benítez en la comanda Para grabar la gaita azuliana Aquella que tanto el pelo ansía Bueno, vamos a ver los que vinieron a disfrutar De la gaita tradicional Con las palmas arriba Vamos a ver, alegría Compré el furro de los sanos Y un cuatro de finos robles Y una charraca de cobre Que había usado mi tigiano La tangora de barrita Con la que inventó el repique Unas cuatro o cinco tizas Pa' que el gaitero se ubique Una casa de Sassar Y cuantos ocho cuartos Y un solo baño Compré el sol por doscientos Años que era de la bisabuela mía Un solo boom por microfonía Con Luis Benítez en la comanda Para grabar la gaita azuliana Aquella que tanto el pelo ansía Que tuvo una casa de Sassar Y cuantos ocho cuartos Y un solo baño Compré el sol por doscientos Años que era de la bisabuela mía Un solo boom por microfonía Con Luis Benítez en la comanda Para grabar la gaita azuliana Aquella que tanto el pelo ansía Sin duda Edwin Pulgar Aprendió del viejo Ernesto Porque el gaitero Más ciento se lleva al hijo a gaitar Por el de Gustavo luego A la gaita le da brillo La casa antigua del pueblo Venga y cante Su estribillo Con la gaita azuliana Y cuantos ocho cuartos Y un solo baño Cueva de su fotocito Años que era de la bisabuela mía Un solo boom por microfonía Con Luis Benítez en la comanda Para grabar la gaita azuliana Con la gaita azuliana Con la gaita azuliana Con la gaita azuliana Y un solo baño Cueva de su fotocito Años que era de la bisabuela mía Pero que si se podrá imitar Pero jamás se podrá igualar No, 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 no Para grabar la gaita azuliana Es aquella que es tanta palancia Esta gaita me traslada Por los lados del milagro Donde está la bondad del lago La radio más afamada La debe bailar usted Así como haciendo arepa Y le revive a Moisés Es un tiempo de gravedad Una casa de esas antiguas Con ocho cuartos Y un solo baño Con más de esos fotocito Años que era de la bisabuela mía Un solo boom por microfonía Con Luis Benítez en la comanda Para grabar la gaita azuliana En la gaita azuliana Y un solo baño Y un solo baño Y un solo baño Y un solo baño Con más de esos fotocito Años que era de la bisabuela mía O si es a contra Te acordáis de los micrófonos cabezones Eso ha cambiado mucho mi hermano Para grabar la gaita azuliana Aquella que está tan valvancía Para grabar la gaita azuliana Aquella que está tan valvancía Agüe lluvia Agüe lluvia Y ven a bailar Y ven a gozar Y ven a bailar Y ven a gozar Y ven a bailar Y ven a bailar Y ven a bailar De tu vida Y ven a gozar Y ven a gozar Y ven a gozar De este ritmo que te traigo yo Que te va a encantar Y es muy sabroso Ese hecho con todo el corazón Sirve para bailar Para disfrutar Mi gaita tradicional Sencilla, alegre, virtuosa Purita y original Y ven a bailar Y ven a gozar Y ven a gozar De este ritmo que te traigo yo Que te va a encantar Y es muy sabroso Ese hecho con todo el corazón Sirve para bailar Para disfrutar Mi gaita tradicional Sencilla, alegre, virtuosa Purita y original Hoy la transculturación Conmigo no lleva chance Me gusta, me brinco al corazón Mi gaita Voy para adelante No sé si es regionalismo Pero lo nuestro es mejor No lo digo con sinismo Con probarlo vos mi amor Y ven a bailar Y ven a gozar De este ritmo que te traigo yo Que te va a encantar Y es muy sabroso Ese hecho con todo el corazón Sirve para bailar Para disfrutar Mi gaita tradicional Sencilla, alegre, virtuosa Purita y original Y ven a bailar Y ven a gozar De este ritmo que te traigo yo Que te va a encantar Y es muy sabroso Ese hecho con todo el corazón Sirve para bailar Para disfrutar Mi gaita tradicional Sencilla, alegre, virtuosa Purita y original Chiquiquirá Vaya Agüeyú Y basta Vaya La felicidad me llegó de paso La felicidad me llegó de paso Y paso a preguntar Y paso a preguntar Y paso a preguntar Si es que ser feliz Es bueno acaso Todos la buscamos Pocos la encontramos Será que la felicidad Es bueno acaso La felicidad me llegó de paso Me dejo a su paso Y paso a preguntar Y paso a preguntar Si es que ser feliz Yonatan Es bueno acaso Es bueno acaso Todos la buscamos Todos la buscamos Pocos la encontramos Será que la felicidad Es bueno acaso La felicidad Vaya Me llegó de paso Me dejo a su paso Lo que quiero más Y veo secarse Muchas agonías Y la vida mía Vuelto a tu beso La felicidad La felicidad Me dejo de paso Me dejo a su paso Muchacha bella Me dejo a su paso Y veo secarse Muchas agonías Y la vida mía Vuelto a comenzar Un aplauso para Yonatan y María Se están comprometiendo aquí Muchachos valientes, hermano Y en Venezuela Las penas del alma Siempre son penas Escucha Yonatan, María No se puede entender Pero siempre habrá Agua clara y nueva Agua clara y nueva Recoge la buena Siempre existe opción Es como la canción Si es bonita queda Es como la canción Si es bonita queda Agua clara y nueva La felicidad Duro Me dejo de paso Lo que quiero más 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 Vuelto a comenzar Y con todo el corazón Aunque no me había llegado Hoy se poso aquí en mi pecho Y me siento satisfecho Porque aunque tarde Llegó Que maravilloso es poder amar Si tomar en cuenta la sedale Porque en el amor no existe patrón Y tampoco la desigualdad Basta con querer y manifestar Ese sentimiento Y se debe exteriorizar Que maravilloso es poder amar Si tomar en cuenta las sedales Porque en el amor no existe patrón Y tampoco la desigualdad Basta con querer y manifestar Ese sentimiento Y se debe exteriorizar ¡Vamos eso! Definitivamente en el amor no hay edades ni límites Por eso este verso que dice así Se despojó de mi mente Ese error que yo llevaba Esa vida equivocada Haciendo caso a la gente Solo estaba padeciendo Y perdiendo la ilusión Y sentí que el corazón de soledad Y va muriendo ¿Qué maravilloso es poder amar Si tomar en cuenta las sedales Y por qué será? Porque en el amor no existe patrón Y tampoco la desigualdad Ya basta con querer y manifestar Ya basta con querer y manifestar Ese sentimiento Y se debe exteriorizar ¡Vamos eso! ¡Qué maravilloso es poder amar Si tomar en cuenta las sedales Y por qué será? Porque en el amor no existe patrón Y tampoco la desigualdad Ya basta con querer y manifestar Ese sentimiento Y se debe exteriorizar Y así le canta este versito Eso A sus señores pues se escuchen Cuando menos lo esperaba Apareció en mi camino Para cambiar mi destino Cosa que no imaginaba Esta emoción hace alarde Lo confiesa con derecho Y dice con sentimiento Que para amar ¿Qué maravilloso es poder amar Si tomar en cuenta las sedales ¿Y por qué será? Porque en el amor no existe patrón Y tampoco la desigualdad Ay, chéete al pelo Basta con querer y manifestar Ese sentimiento ¿Y eso por qué? Eh, qué maravilloso es poder amar Si tomar en cuenta las sedales Porque en el amor no existe patrón Y tampoco la desigualdad Ya basta con querer y manifestar Ese sentimiento Que se lleva adentro Y se debe exteriorizar Que se lleva adentro Y se debe exteriorizar Caballo viejo caracha Este es mi gencho Besito pues Eh, un aplauso para ellos Por favor Gracias, buenas noches Allí en la plaza Bajo la luna Un negro canta Y se levantan murmullos Como bebidos No es para menos Porque el gran bardo se ha ido Veníste he sido Para no volver jamás En su cantar Quiso brindar A gran serenata A su chinata A su pueblo Y a su mamá En su cantar Quiso brindar A gran serenata Cuando empieza a amanecer La estrella de la mañana Alegre, fresca y no sana Quiere desaparecer Y con el bello lucero También se esfuma la voz Diciendo no digo adiós Sino un eterno hasta luego Con la luna Un negro canta Un negro canta Y se levantan Por orgullos Como bebidos No es para menos Porque el gran bardo se ha ido Es triste he sido Para no volver jamás En su cantar Quiso brindar A gran serenata A su chinata A su pueblo Y a su mamá En su cantar Quiso brindar A gran serenata Paso chinata A su pueblo Y a su mamá Mi maracaibo adorado Dice con voz melodiosa El alma se venestrosa Al verte tan mal pagado Las gaitas Que te dejé Reclamantes angustiosas No lograron mayor cosa Parece que fuera Y a su mamá Parece que fuera a caser La guerra Pasaba bajo la luna Un negro canta Un negro canta Y se levantan Por orgullos Como bebido No es para ver Porque el gran bardo Se ha ido Es triste he sido Para no volver jamás En su cantar Quiso brindar A gran serenata A su chinata A su chinata A su pueblo Y a su mamá En su cantar Quiso brindar A gran serenata A su chinata A su pueblo Y a su mamá En plena noche Se escucha Una inmensa serenata La emoción Excelza y grata Con ese se amará Cucha Aquel negro emocionado Que no cesa de cantar Es el que lleva tatuado En el pecho Un cardenal Allá en la plaza Bajo la luna Un negro canta Y se levanta Por orgullos Como bebido No es para menos Porque el gran bardo Se ha ido Es triste he sido Para no volver jamás En su cantar Quiso brindar A gran serenata A su chinata A su pueblo Y a su mamá En su cantar Quiso brindar A gran serenata A su chinata A su pueblo Y a su mamá Gracias Claro Con gaitero y majona Ola la gaita Modernizada Con música americana Y otro ritmo La Liga, que está ciega y está suriana, que en el suriano la escucharon La Liga, que está muy caliente, con música americana y otro ritmo La Liga, que está ciega y está suriana, que en el suriano la escucharon ¡Sabor, sabor! ¡Gaitero de Molero! Ese gran Jesús Lozano y Jesús Rey y Reyito Esas gaitas que han escrito, orgulloso del suriano Ese gran Jesús Lozano y Jesús Rey y Reyito Esas gaitas que han escrito, orgulloso del suriano Pero nueva ola, la gaita modernizaron Con música americana y otro ritmo la ligaron Esta ciega y está suriana, que en el suriano la escucharon Esas gaitas que han escrito, orgulloso del suriano la escucharon Un música americana y otro ritmo la ligaron Esta ciega y está suriana, que en el suriano la escucharon ¡Vaya! Furrero con emoción, dale duro ese corotón Formemos el barrancón con muchísimo alboroto Furrero con emoción, dale duro ese corotón Formemos el barrancón con muchísimo alboroto Vamos a tocar ahora, el mejor del tradicional Pero hay, pero hay, pero hay, pero hay El cuantro, forro y tambora Y la charrastra sonora Saber el golpe Vamos a tocar ahora El golpe tradicional Pero hay, pero hay, pero hay, pero hay El cuantro, forro y tambora Y la charrastra sonora Saber el golpe marcar Cuando la charrastra suena Sus notas vuelan al viento Como al cantar yo sí siento Que el sur ya corre en mi suena Cuando la charrastra suena Sus notas vuelan al viento Como al cantar yo sí siento Que el sur ya corre en mi suena Vamos a tocar ahora El golpe tradicional Pero hay, pero hay, pero hay, pero hay Pero hay, pero hay Que saber tocar El cuantro, forro y tambora Y la charrastra sonora Y la charrastra sonora Saber el golpe marcar Guajiro, Jairo El golpe tradicional Pero hay, pero hay, pero hay, pero hay Pero hay, pero hay Que saber tocar El cuantro, forro y tambora Y la charrastra sonora Y la charrastra sonora Saber el golpe marcar La gaita maraca y vera Desde los tiempos de ayer Nos ha dado a conocer Que música es la primera La gaita maraca y vera Desde los tiempos de ayer Nos ha dado a conocer Que música es la primera Hoy llegó El ritmo gaitero Canto al barra entero Tenga animación A cantar muchachos con mucha gana Gaita azuliana con emoción La gaita maraca y vera Todo el público gaitero Ahora desea escuchar La parrandera primero Para después al dunguear Todo el público gaitero Ahora desea escuchar La parrandera primero Para después al dunguear Cantemos, todos cantemos Esta otra gaita azuliana Vamos a darle con gana Cuando aquella sanduquera También buena y parrandera Buyanquera y con buen sol Y para la gaita maraca y vera Viven este parrandera Si no hay que parrandera Caitemos, todos cantemos Esta otra gaita azuliana Vamos a darle con gana Como aquella sanduquera También buena y parrandera Buyanquera y con buen sol Y para la gaita maraca y vera Viven este parrande ¡Aplausito para ustedes! ¡A ver! ¡Gracias! Cuando el puente no existía y el lago querías cruzar Te podías embarcar en un ferry noche y día Te mimbr eran las sillitas donde hacías el recorrido Y tomabas complacido un espumosa frita Salen de Palmarejo ¡Vaya Palmarejo! Y de aquí de Baracaibo El pasero más bonito navegando por el lago ¡Cuánto te reales si vais a pie, si como la fe en carro! Salen de Palmarejo Y de aquí de Baracaibo El paseo más bonito navegando por el lago ¡Cuánto te reales si vais a pie, si como la se encarro! ¡Vaya Palmarejo! Y fue el puente sobre el lago A gestuoso y colosal Quien puso el punto final a ese transporte añorado Pero un barco petrolero se estrelló contra el coloso Dándole paso por soso al ferry Marac ¡Ey, oye! ¡Salen! ¡No lo escucho! El coro de los niños cantores del Inter Y si ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Salen! ¡Ey! ¡Cuánto costaba el ferry 3! ¡Salen! ¡Una bulla, más! La cola en un desespero Pamaraca y Boyega Que enfermo me hice pasar Y me pusieron primero Ahora vejen que les cuente Que entre cada travesía Pude ver como crecía En un lago nuestro puente Salen del Palmejo Salen del Palmejo Y con orgullo se huyeron Grille aquí de Baracaico El paseo más bonito Navegando por el lago De río a Mesida y San Piek Y cinco bolos de el carro Salen del Palmejo ¡Tarala y la la! Grille aquí de Baracaico El paseo más bonito navegando por el lago Que real es si vais a pie y si no van a hacer carro Yo tengo una palangana, yo tengo una palangana Con la que voy a brindar Con la que voy a brindar Toda la noche y mañana, toda la noche y mañana Cerveza pa' refrescar Yo tengo una palangana, yo tengo una palangana Con la que voy a brindar Toda la noche y mañana, toda la noche y mañana Cerveza pa' refrescar Sabroso Que me den de beber, que me den de beber Que me den de la palangana Que me den de macho, que me den de macho Que me den de para fuera de la guana Que me den de beber, que me den de beber, mamá Que me den de beber, que me den de vullipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Se beberá en Palagana, se beberá en Palagana Se bailará con la orquesta, video para Pajoy Se acerca el fin de semana, se acerca el fin de semana Y pacheco para otra fiesta Se beberá en Palagana, se beberá en Palagana Se bailará con la orquesta, sabroso Que me duele beber, que me duele beber Que me duele pechucupa, que me duele pechucupa Que me duele beberme rack cooperate Que me duele beber mamá Que me duele pechucupa Que me duele pechucupa, que me duele pechucupa Que me duele beber de Москвam CuidamEnd colored 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 foliage Lo que a voz de la gajaaja de negrita Si no perd миллиona Cuidado, cuidado, buena para la gana Negrita, cabrón para la ciudad Lo que abonda de la gana, negrita Y no perdí, perona Perona, perona Allá viene la negra Juana Allá viene la mona Juana Viene vendiendo guarapo en piña Y se va pa' la campiña Y se va pa' la campiña A matar un tabaco en rombo Allá viene la mona Juana Allá viene la negra Juana Viene vendiendo guarapo en piña Y se va pa' la campiña Y se va pa' la campiña A matar un tabaco en rombo Esa es la negrita Anda alborotá Barrando a gaitita De la temporada Dejaré que no se dejara Que diga que se quiere borrachar Porque al otro día la voy sin vergüenza Dejaré que se ratona Sabrosa De que esa negra estaba gozando Con Eduardo Torre allá Anda, gózalo De la temporada Dejaré que no se dejara Que diga que se quiere borrachar Porque al otro día la voy La voy sin vergüenza Y me dice la negrita Y me dice la negrita Que tiene un negro que la venera Y esa es pura cantadera Y esa es pura cantadera De noche y de mañanita Y me dice la negrita Y me dice la negrita Que tiene un negro que la venera Y esa es pura cantadera Y esa es pura cantadera De noche y de mañanita Sabrosa Esa es la negrita Virosa Anda alborotá Vallarta Vallarta de Haití De la temporada Dos De la temporada Que tenía un negro Que se quiere borrachar Porque al otro día la voy La voy Además de la tonas Sabrosa Que sea la negrita Cogé la gozala Baila La partera La madrana Coge la gozala Pattera Que anda alborotá De la direita El agua de la nevera y el alacena La sal en mi tierra chiquiquireña Lo que no, no puede faltar Es Dios que se santa y seña a mi casa La chinita en el altar, mi gaita vieja y pascuera El agua de la nevera y el alacena La sal en mi tierra chiquiquireña Lo que no, no puede faltar Es Dios que se santa y seña a mi casa La chinita en el altar, mi gaita vieja y pascuera El agua de la nevera y el alacena la sal Dios libre que se acabara, a que mi abuela la sal Porque abuelo que ni hablaba, no paraba de pelear Y ni decir que la agarra del agua de la nevera Allí peleaba mi abuela, pa' que abuelo la llenara Tiquiquiquiti, tiquiquiti, 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 tiquiquita En mi tierra chiquiquireña Lo único que nos han dejado Lo que no, no puede faltar Es Dios que se santa y seña a mi casa La chinita en el altar, mi gaita vieja y pascuera El agua de la nevera y el alacena la sal Decía mamá Teresa, como la cosa está dura Mi gaita vieja y pascuera El agua de la nevera y el alacena la sal Decía mamá Teresa, como la cosa está dura Miezo, traeme la fresa, que Dios pone la verdura En la talas y en la buena Siempre hay pa' un parrencón Y se viene el batallón para la casa materna Tiquiquiti, 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 tiquiquita En mi tierra chiquiquireña Lo que no, no puede faltar Es Dios que se santa y seña a mi casa Puede entrar La chinita en el altar, mi gaita vieja y pascuera El agua de la nevera y el alacena la sal Pómele sabor, pómele sabor Eso, que la agarren que va a embajar No, no puede faltar Es Dios que se santa y seña a mi casa Puede entrar Una serenata a la chinita en 18 en su altar El agua de la nevera y el alacena la sal Ya, gracias Cuando sintió aquel espino La espina que lo estocaba Maracaibo marginada En tono bajo cantó La gracia conmocionó Porque su canto decía No está sola tierra mía De comichina Adiós El año 69 va llegando a su destino Y vuelo un pacarocino Que en la noche se conmueve al ver La espina mayor sabiendo que iba a morir Su canto se dejó ir Todo el pueblo lo escuchó ¿Quién sería el pacarocino? El pacarocino Por el pueblo maravilloso Con misterio al parecer Envolvió su melodía Cuando se cantó El mismo día Que estaba muy bien Sobre Sabor, sabor De la azul y en la aurora De los ensignos divinos Cuando se abraza el destino Con su madre que lo adora En plena noche de luna Se escuchó lo que le dijo Llega de ti me he vestido Porque madre Solo hay una El pacarocino Que cantó Esa madrugada Que en la noche fue llorada Por el pueblo maravilloso Con misterio al parecer Envolvió Su melodía Cuando se cantó El mismo día Que estaba muy bien Sobre ¿Quién sería el pacarocino? Que cantó Esa madrugada Que en la noche fue llorada Por el pueblo maravilloso Con misterio al parecer Envolvió su melodía Envolvió su melodía ¿Quién sería el pacarocino? Por el pueblo maravilloso Por el pueblo maravilloso Un misterio al parecer Envolvió su melodía Por el pueblo maravilloso Envolvió su melodía Por el pueblo maravilloso Cantando sus gaita Cantando sus gaitas a ella Deleitando a quien lo escucha Fresca está la madrugada Y en la aurora maracucha Una inmensa voz se escucha Es el bardo que embarrairá Cantando sus gaitas a ella Deleitando a quien lo escucha Que la bruma de grande Que se muere caigo Cuando duermen Cuando duermen Se muere caer en el cielo Que no muere su alcalón Cuando no venga a temer Que laima tende a que su llano Que en la aurora sea gigante Es el bardo que se muere caída Es el bardo que se muere caída Es el bardo que se muere caída Se levanta y a su terroño le ofrece Su corazón en la mano Con rumbo firme al ocaso Proyecta el sol su agonía La voz se apaga y el día Muere vagando cuando duerme De nuevo la ciudad duerme Con el bardo en su regazo Con rumbo firme al ocaso Proyecta el sol su agonía La voz se apaga y el día Muere vagando cuando duerme De nuevo la ciudad duerme Con el bardo en su regazo Cuando duerme De su arcano En la aurora La luz se apaga y el día 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 En la ciudad del sol amada Cuando la voz adora De aquel bardo que le canta Lo orgulloso se lleva La luz se apaga y el día Su corazón en la mano Su corazón en la mano Interrumpenme el sueño Interrumpenme el sueño La voz creo que fue un sueño Pero hay un misterio grato Dejo olvidado su cuadro Debajo de mi ventana Un poquito más duro En la aurora Despierta y el día Despierta y se estremece La ciudad del sol amada Cuando la voz adorada De aquel bardo que le canta Lo orgulloso se lleva Su corazón en la mano Gracias Alberto, Naila y Valeria Esto es un canto para la esperanza Pero con morero Tú que te atreves a soñar No le hagas caso al que dirá Solo escucha tu corazón Ay, pero tú Que te levantas tempranito Solo pidiéndole a Diosito Que te dé luz para brillar Lucha y solo grita El cielo abierto No te canses de intentar Echa pa'lante Que tu pasión es que la aguante Si no te agotan en la calle Dile que lucha por tu sueño Que el trono desmayes Puertas se cierran Pero habrán otras que se abren Solo tú eres responsable Deja que el sol llegue a su puesto Todo, todo, todo Tú echale ganas y confianza Y ya verás que mañana El viento sombra a tu favor En la identidad Y el inclemente calendario Vamos a prisa con los años Llegó el momento de pensar Que la vida pasa Y es muy corta Y es muy corta Y el tiempo hay que aprovechar Echa pa'lante Echa pa'lante Que tu pasión es que la aguante Si te agotan en la calle Dile que lucha por tu sueño Muchacho, no desmayes Puertas se cierran Pero habrán otras que se abren Solo tú eres responsable Deja que el sol llegue a su puesto Pero tú no desmayes La 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 Y la 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 Y la 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 Esto es un canto Esto es un canto Para la esperanza Dos Y lo que más tiene Venezuela Es esperanza Yo quisiera que por favor Con el permiso de todos los caballeros Las damas también Nos ayudaran acá Primero ¿Qué es importante? Porque Es algo que nos llega en el corazón Y nos nutre de esperanza Y segundo Porque pueden ejercitar El músculo de la lengua Con el la 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 Y con la nomatopeica ¿Verdad hermano? Que es importante Por favor Aquí hacemos ejercicio por todos los lados Nos ponemos de pie todos Nos ponemos de pie Porque nos están grabando Nos ponemos de pie y nos alegramos Sí Nos alegramos Sí señor Vamos a alegrarnos Los que creemos en Venezuela Vamos a recibir a Dios Vamos a recibir a Dios de esta manera Y dice Un, dos, tres y La, 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 la Eso La, 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 la Más fuerte La, 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 la Escuchen este verso Se lo llevan en su corazón Tú Y un saco lleno de ilusiones De la esperanza y mil razones Que te dan fe para soñar Ay pero tú Y otro montón de soñadores Dejan las penas, los temores Y date la oportunidad De creer en ti En tu talento Y seguro Que vas a llenar Es de palante Que tu pasión En quien la guarde Si te preguntan en la calle Dile que lucha Por tus sueños Muchachos No desmayes Fuentes se cierran Pero habrán otras Que se abren Solo tú eres responsable Deja que el sol llegue Todo, todo Vamos a ver Eso La, 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 la Ay, la, la, la Ay, la, la, la Con mucho amor Y con mucho cariño Para nuestra patria Venezuela Eso es La, 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 la Ay, la, la, la Que viva Venezuela Muchísimas gracias Nuestra gaita Es presión del alma Que a la voz cautiva Su fuerza emotiva Llega al corazón De su inspiración Llama siempre viva Puro sabor Que a la voz cautiva Su fuerza emotiva Llega al corazón Es inspiración Llama siempre viva Eso Que buena gaita Que sabrosa Año 1997 Bendita sea la hora Que a nuestro pueblo Nutriste De alegría En tiempos tristes Al son de furro y tambora Bendita sea la hora Que a nuestro pueblo Nutriste De alegría En tiempos tristes Al son de furro y tambora Es presión del alma Que a la voz cautiva Su fuerza emotiva Llega al corazón Aquí ve De su inspiración Llama siempre viva Es presión del alma Que a la voz cautiva Su fuerza emotiva Llega al corazón De su inspiración De su inspiración Llama siempre viva Del fenómeno Astolfo Romero Y decía Lo ideal siempre sería Cuando se cante una gaita Que el ser y el alma Compartan con la más pura alegría Lo ideal siempre sería Cuando se cante una gaita Que el ser y el alma Compartan con la más pura alegría Es presión del alma Que a la voz cautiva Su fuerza emotiva Llega al corazón De su inspiración Llama siempre viva Bueno y un aplauso para nuestro maraquero Luis Ángel Aguirre Unas alegres maracas Acompañan este canto Se conjuga risa y llanto Y el ritmo más se destaca Unas alegres maracas Acompañan este maracas Acompañan este canto Se conjuga risa y llanto Y el ritmo más se destaca Es presión del alma Que a la voz cautiva Su fuerza emotiva Llega al corazón De su inspiración Llama siempre viva Es presión del alma Que a la voz cautiva Su fuerza emotiva Llega al corazón Desinspiración, llama siempre viva Muchísimas gracias Para esos personajes que se han ido y que todavía están con nosotros Para todos ustedes Quizás porque ya las canas están cubriendo mi pelo Y que la vida es muy corta para lo que yo te quiero Me estoy haciendo preguntas sin encontrar las respuestas Mi garganta enudecida queriendo gritar con fuerza ¿Quién te llenará de besos? ¿Quién te hará sentir amada? ¿Y quién llevará las flores a mi última morada? ¿Quién jugará con mi perro? ¿Y quién dormirá en mi cama? ¿Y quién guardará el silencio secreto sobre mi almohada? ¿Quién se inspirará contigo para escribir las canciones? ¿Y quién se pondrá mi abrigo y mis nueve pantalones? ¿Y quién llenará tu vida esperanzas e ilusiones? ¿Y quién dará nuestros hijos de noche sus bendiciones? Ya tengo el alma impregnada con el sabor de tus besos Y desde siempre esta llama de amor me quema por dentro Y si nos queremos tanto porque no somos eternos Nunca podré imaginar que otro fuera a ser tu dueño ¿Quién se llenará de besos? ¿Quién te hará sentir amada? ¿Y quién llevará las flores a mi última morada? ¿Quién jugará con mi perro? ¿Y quién dormirá en mi cama? ¿Y quién guardará el silencio secreto sobre mi almohada? ¿Quién se inspirará contigo para escribir las canciones? ¿Y quién se pondrá mi abrigo y mis nueve pantalones? ¿Y quién llenará tu vida de esperanzas e ilusiones? ¿Y quién dará nuestros hijos de noche sus bendiciones? El beso más importante que es el que acentúa ese momento Cuando se cierren mis ojos para el eterno descanso Te pido a veces mis labios también Yo estaré llorando y me quedaré en tu vida Pues te dejaré los pasos, mis canciones y mis hijos Los triunfos y los fracasos ¿Quién te llenará de besos? ¿Quién te hará sentir amada? ¿Y quién llevará las flores a mi última morada? ¿Quién jugará con mi perro? ¿Y quién dormirá en mi cama? ¿Y quién guardará el silencio secreto sobre mi almohada? ¿Quién se inspirará contigo para escribir las canciones? ¿Y quién se pondrá mi abrigo y mis nueve pantalones? ¿Y quién llenará tu vida de esperanzas e ilusiones? ¿Quién va a ganar los hijos de noche sus bendiciones? Para todos nuestros seres queridos que se han marchado Y que están con nosotros Aplausos para ellos, para ustedes mismos Muchas gracias Vamos todos pa' que Luis allá por Santa Lucía La cerveza está bien fría Y de allí te va infeliz En la esquina de San Luis Te espero de noche y día Vamos todos pa' que Luis allá por Santa Lucía La cerveza está bien fría Y de allí te va infeliz En la esquina de San Luis Te espero de noche y día La gaita es alegría, feria, festivo Brazos arriba que suenen las palmas Tiene un viejo mostrador, ratones y telarañas Poco arroz y mucha caña Que a la esquina tan sabor Tiene un viejo mostrador, ratones y aplausos Poco arroz y mucha caña Que a la esquina tan sabor, sabor, sabor Vamos todos pa' que Luis allá por Santa Lucía La cerveza está bien fría Y de allí te va infeliz En la esquina de San Luis Te espero de noche y día Vamos todos pa' que Luis allá por Santa Lucía La cerveza está bien fría Y de allí te va infeliz En la esquina de San Luis Te espero de noche y día Si, mi, 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 mi Aplausos pa' la primera pareja que bailó Eh, 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 muy bien Ven, ven, fijate, ven Todos ellos, 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 ellos Vamos todos pa' que Luis No los escucho Todos, todos, todos Vamos todos pa' que Luis allá por Santa Lucía La cerveza está bien fría Y de allí te va infeliz En la esquina de San Luis Te espero de noche y día Si, mi, 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 mi Tiene un viejo mostrador, ratones y telarañas Poco arroz y mucha caña Poco arroz y mucha caña Que al esquina del sabor Tiene un viejo mostrador, ratones y telarañas Poco arroz y mucha caña Que al esquina del sabor, sabor, sabor Vamos todos pa' que Luis allá por Santa Lucía Pa' que Luis, pa' que Luis, pa' Santa Lucía Y de allí te va infeliz En la esquina de San Luis Te espero de noche y día Vamos todos pa' que Luis allá por Santa Lucía La cerveza está bien fría Y de allí te va infeliz En la esquina de San Luis Te espero de noche y día Si, mi, 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 mi Muchas gracias Todo era humilde y precario Pero en el ambiente espeso Flotaban más los rezos De aquellas almas que a diario Colgaba un viejo rosario En la pared de aquel nido Y un cuadro descolorido Con aromas de presagio Y a su lado un crucifijo Con el primer legionario Que viva la Virgen La chinita los bendice a todos ustedes Viva la Virgen Polero, polero Todo era humilde y precario Pero en el ambiente espeso Flotaban más los rezos De aquellas almas que a diario Colgaba un viejo rosario En la pared de aquel nido Y un cuadro descolorido Con aromas de presagio Y a su lado un crucifijo Con el primer legionario Que viva la Virgen Bajita, dulce, silenciosa Serena, piadosa, suma, delgades Espíritu en luz y mandado Que trae a su lado A quien bien la ve Es ella la humilde elegida Que atrajo a María A su inmediate Todo era humilde y precario Pero en el ambiente espeso Cortaban más los rezos De aquellas almas que a diario Colgaba un viejo rosario En la pared de aquel nido Y un cuadro descolorido Con aromas de presagio Y a su lado un crucifijo Con el primer legionario Todo era humilde y precario Pero en el ambiente espeso Frotaban más los rezos De aquellas almas que a diario Colgaba un viejo rosario En la pared de aquel nido Y un cuadro descolorido Con aromas de presagio Y a su lado un crucifijo Con el primer legionario En la pared de aquel nido En la pared de aquel nido Su alma derramó Su alma derramó Que en mil oraciones benditas Y al fin la tablita Se resplandeció Todo era humilde y precario Pero en el ambiente espeso Flotaban más los rezos De aquellas almas que a diario Colgaba un viejo rosario En la pared de aquel nido Y un cuadro descolorido Con aromas de presagio Con aromas de presagio Y a su lado un crucifijo Con el primer legionario Con aromas de presagio Y a su lado un crucifijo En la pared de aquel nido Pero el pueblo se ha prendido Llega ya de luz la sombra Y la planeta se transforma Y es un misterio encendido Brota chorros de luz pura La pintura se ha brillantado Y surge la imagen santa y lumínica figura Llegó el milagro El 18 de noviembre hubo un milagro Ha llegado nuestra Virgen del Rosario La chita que la luz de Dios nos trajo Le di gracias a Dios por tenerte siempre conmigo Apoyar mis estudios, mi vida, mi fuente, mi nido De decir por siempre mi familia, mi futuro sigo Le doy gracias a Dios por tenerte siempre conmigo Apoyar mis estudios, mi vida, mi fuente, mi nido De decir por siempre mi familia, mis futuros hijos Y por darle sentido a mi vida y mis seres queridos ¡Viva la Virgen! ¡Que viva la Cianita! ¡Que viva la Cianita! ¡Que viva el Zulia! ¡Que viva la Caita! ¡Gaiteros de Molero para ustedes con mucho cariño Señoras y señores Y de esta manera, aplaudimos A los gaiteros de Molero A turno de interés ¡Que viva el Zulia! ¡Qué gran presentación muchachos! Así iniciamos la temporada 2019 Aquí, en el Hotel Intercontinental Salón Maracaibo ¡Que locura de gaitas! ¡Gaiteros de Molero! ¡Oh, oh, oh!